¡Hey! Buenas a todos, aquí Willyrex comentando y me voy a poner la Chikon CQV que no sé por qué, no sé, me suena salsa barbacoa el nombre nunca preguntéis por qué, me he puesto con selector de fuego, me he tirado por aquí abajo esto, últimamente, siempre voy por arriba y me acaban tirando un granadazo mira, ahí viene uno, bueno, me voy a enganchar una tubería ¡Eh! ¡Piltrafilla! ¡Eh! 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 te he visto, coge, uva madre mía, tirado el tomahawk hacia otro lado creo que he tenido una inserción táctica por ahí no hay nadie me la juego ¡Eh! 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 ¡Compañero, ve tú! ¡Compañero, ve tú! ¡Compañero! ¡Ve, vamos, compañero! qué bueno, compañero vale, voy a darme la vuelta porque tiene pinta de salir por aquí madre mía, este arma me expida tanta confianza como un perro cojo por ejemplo a ver tío, te quieres asomar vale, pues nada ¡No! bueno, 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 bueno me voy, me voy, me voy madre mía, me van a llevar el hombre de la máquina de aquí abajo, tío el fontanero del barco aquí pasa este hombre con Pedro por su casa bueno, Pedro por su casa que... un poco más gordo porque no caemos los dos ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué peligro, tío! hay por ahí a ver, saco la ballesta ¡Oh! ¡Vamos, vamos! no, pensé que había matado a los dos me voy, me voy, me voy, me voy cógeme eso tengo el... el... ¡Oh! ¡Qué grande! baja con la torcidora ¡Qué grande! la ballesta triple madre mía, me encanta esta ballesta asistencia uff, digo, he tirado, he tirado el Vsat con el contraespionaje nada, soy así, vivo al límite te vas a asomar madre mía, me encanta este arma tiene mil millones de balas y tiene una precisión nula uff, 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 viene otro, viene otro, viene otro, viene otro está por aquí modo ráfaga madre mía, sí, sí, ahí, ahí, muy bien, muy bien una ráfaga cada uno para matarle y para que me vean todos me acaban de tirar una Betty vale ¡Eh! ¡Uff! vale, vale, perritos perritos que van a ir ya y esto va a ir ¡Cójame eso! ¿Dónde está el... ah, vale, está por ahí voy a recargar mi super ballesta y voy a tirarme por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! vale madre... uff, tío, pensé que era enemigo la ballesta triple lo he partido, ¿eh? madre mía, este arma, en serio, ¿eh? es un poco rara ¡Eh! ¡Pruh! 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 no, madre mía, mi compañero me estaba cuchillando a mí tío, que soy compañero, hombre que soy compañero acuchillándome a mí, tío ¿no ves que soy compañero? vamos, perritos, a hacer algo enjambre por favor se acaba la partida que no quiero... ¡Ey! ¡Ese perro, tío! ¡Muévete, perrito! ¡Perrito! ha desaparecido en la niebla el perro de... David Copperfield en forma de perro ¿he dado a alguien? no, no, no madre mía el perro mago uff, uff, uff me la juego aquí si salto me muero cuidadito, cuidadito vale vale que bien, que bien en plan piñata la piñata humana el perro mago somos así vale, me he tirado aturdidos a mí mismo es para darle un poco más de ambiente ya sabéis ¿no viene nadie? estoy... me suicido con... ¿y este hombre? me voy a suicidar con un enjambre lo veo voy a acabar la partida suicidado por mi propio enjambre cogeme eso toma jo uff, no ya en el fondo tiene que haber alguien oye voy a ponerme yo en un respawn para que aparezca en el otro y mate a mi enjambre tienen que estar por aquí todos me voy a meter aquí si no hay enemigos da igual ahora tiene que matar mi enjambre porque están desapareciendo en el otro lado no, no, no me ve, me ve compañero ayuda vale, se han cargado mi compañero compañero, compañero, compañero uff madre mía se los está cargando a todos por favor matala uff grande enjambre ese no es mío madre mía tío me han robado mi enjambre tío ha sido mi enjambre a ver esto mira como vuela ¿a quién le ha enganchado? ¿dónde está ese hombre tío? ay, por ahí uff ah, pero si no lo ha dado bueno, totalmente ha puesto me imagino bueno chicos pues espero que os haya gustado este episodio o este vídeo mejor dicho ya no sé ni lo que digo nada si os ha gustado el vídeo votadlo y nos vemos en la próxima con el perro mago adiós yeah it's the little things in life that I enjoy and how you're raised can't me can't me i y y quée la es y y y